Hoy les traigo otro nuevo video. Vamos a presentar un nuevo video de la página que se llama ilo.img. Esta página nos permite comprimir, redimensionar imágenes, convertir imágenes y algunas novedades. Vamos a ver. Esta página ha hecho un nuevo diseño actualmente y uno de los diseños que pude mapar de la novedad que trajo esta página es girar imágenes. Podemos girar muchas imágenes a la misma vez. Y estas novedades ya las tenía. Convertir desde gpg, convertir gpg, recortar imágenes, redimensionar imágenes, comprimir imágenes. Esta novedad la tenía, pero el diseño de la página ha cambiado un poco. Ha cambiado algo. Se ve más intuitiva, se ve más amigable. De verdad que no se veía amigable, pero ahora se ve un poco más amigable. Se ve un poco más moderna. Y estas pequeñas novedades es lo que quería mostrarles para que pudieran ver lo que traigo para ustedes. Esto era todo. No voy a hacer ningún tutorial mostrando, ni haciendo ninguna conversión, o recortando imágenes. Pero estas son las novedades. Y les dejaré el video de cómo convertir una imagen de RAW a gpg debajo del video. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!